¡Aló! Bienvenidos a mi nueva sección Spoileandro. Estoy tan orgulloso de ese nombre bobo. Hoy voy a hablar de la cuarta temporada de Sherlock. Estás avisado si no viste la cuarta temporada. Ya te avisé, te avisé. Tal y como es el estilo de Sherlock, es muy difícil hablar de un capítulo en específico, sino que hay que hablar de toda la temporada, porque a pesar de que los capítulos son autoconclusivos, toda la temporada se lleva con un hilo en especial. En la cuarta temporada, este hilo era... ¡Volvió Moriarty! Y terminó siendo... ¡Ah, mirá! Sherlock tenía una hermana que es más inteligente que él, más creepy y muy celosa. Yuros, la hermana de Sherlock, resultó ser la chica del Bondi que vio a Watson, también resultó ser la hija de Culberton que estuvo con Sherlock una tarde, y la terapeuta de Watson. También nos enteramos que fue ella la que habló con Moriarty y le hizo grabar las escenas de Miss Me para la estocada final hacia Sherlock. El plan de Yuros en la prisión fue entretenido de ver, a pesar de que murió mucha gente al pedo para cumplirlo, y me hubiera gustado ver qué pasaba si Sherlock le disparaba a Mycroft o a Watson, aunque seguramente termine siendo lo mismo y terminaron siendo la casa de Sherlock. Luego de que Sherlock fue dormido porque casi se suicida, se despierta en su vieja casa y se da cuenta de que tiene dos grandes problemas. La chica del avión sigue sin rumbo y Watson está encerrado. Acá es cuando viene la parte más entretenida de toda la temporada y vemos cómo Sherlock arma todas las pistas que Yuros le dejó y se enteró que Reddick no era su perro, sino era su mejor amigo, y Yuros lo quería matar a Watson de la misma manera. Cuando Sherlock logra resolver todos los problemas, nos enteramos que la solución final estaba en una de las habitaciones de la casa. Al abrir la puerta nos enteramos del plot twist final del capítulo, que era que Yuros era literal y metafóricamente la chica abandonada sin rumbo. No había chica del avión, era ella con su otra voz. Y uno le dice dónde está Watson a Sherlock, Sherlock va, lo rescata, y el capítulo termina con ellos dos felices resolviendo casos. Y con un Sherlock nuevo y renovado, ya que nos dimos cuenta de que Sherlock al principio de la serie era antisocial por culpa del trauma que le había generado la situación de Reddick. Ahora, ¡Avection! Me pareció un golpe muy bajo la manera en que manejaron a Moriarty. En especial la grosa escena en la que bajan con el helicóptero y nos terminamos enterando cinco minutos después que en realidad esa escena era de cinco años antes. Y me tengo que creer que Yuros logró conquistarlo a Moriarty con sus poderes mágicos. Moriarty, vos vas a hacer lo que yo digo. Vos te vas a suicidar, pero antes me vas a hacer unos videos que digan me extrañás. Sí, lo vas a hacer. Y yo me voy a vengar de Yerno por los dos. ¿Cómo que lo querés hacer? Lo vas a hacer porque yo te lo digo. Y si no me haces caso, te voy a tocar el violín imaginario. Además, ¿no es medio raro que un genio con una memoria fotográfica impresionante, cualidad que recuerdan todos los putos capítulos, no se acordara de que su hermana, primero que tenía una hermana, y segundo que esa hermana le había matado a su mejor amigo? Justo cuando estaba empezando a creer que Yuros era la más inteligente de los tres hermanos, pasa esto. ¿Y, Sherlock, resolviste el problema? ¡Pobrecito, yo lo fui! ¡Me voy a callar! ¿Por qué rompe el personaje así? ¿Qué es lo que realmente quería? ¿Todo era para llamar la atención de Sherlock y pedirle cariño? ¿Puede ser? Nunca logré creer que era más inteligente, ni siquiera que Moriarty. Moriarty me pareció mucho más inteligente que ella en las dos temporadas que estuvo. Cuando Wilson estaba encerrado en la fuente, estaba encadenado. Ahora, cuando lo rescatan, que le tiran una cuerda y él la agarra y la escena corta cuando él se está levantando, ¿qué pasó ahí? ¿Qué onda? ¿No me enteré que ahora las cuerdas cuando tocan el agua hacen desaparecer las cadenas? El final, en el que todo terminó bien y medio cerrado, me dejó como una amargura rara que todavía no logré definir. O sea, entiendo que no dejaron ningún hilo abierto porque no saben si van a continuar con la serie, pero me hubiera gustado algo más. En fin, la temporada me pareció bien, correcta, un sólido 7, ponele, pero me pareció la más floja de las cuatro temporadas. ¿A vos qué te pareció? Comentame acá abajo. Y nos vemos en el próximo capítulo de... ¡Espoileandro! ¡Cómo me gusta el nombre! ¡Oh, está buenísimo! ¡El nombre genial! ¡Porque! ¡yen olejor! ¡En serio!